Es increíble, uno a veces piensa un poquito nomás para atrás y dice Río Cuarto, una carpa blanca, la podremos sostener y la estamos sosteniendo y se está sosteniendo y en esto una gratitud enorme, gracias también a cómo lo imaginaron y lo planificaron con seriedad, tiempo y laburo los compañeros de la comisión directiva del gremio pero también con el aporte de cada profe, de cada alumno de cada graduado, de cada investigador que se acerca a entregar un folletito o a recibirlo, de cada ciudadano que pasa por esta plaza pública. Estamos totalmente convencidos de que esta lucha hay que seguir dándola, no solamente por el salario que ya sería causa suficiente per se, sino por el presupuesto universitario que se va a ver cada vez más resentido con esta política vigente, que ha venido a arrasar la esfera de lo público y estamos convencidos que la lucha es legítima y es válida y que además convoca otras luchas como el repudio al 2x1 la lucha se diversifica porque el modelo vigente a nivel nacional está atacando todos los flancos nuestros docentes, nuestros trabajadores, nosotros como trabajadores de educación, los desocupados, los despedidos los cesanteados, los reprimidos a palos los jóvenes que están en la universidad y los que no pueden estar y los que vendrán esperan de nosotros esta actitud Lo que se defiende aquí en la plaza en esta semana de carpa blanca que es todo un emblema en Argentina de carpa docente es la defensa a la educación en general y la defensa a la educación pública y a la unipública